El medallista de oro panamericano Yuri Rodríguez dejó a un lado las pesas y volvió a uno de sus hobbies como lo es la actuación y encarnó a un querido personaje infantil. ¿Quiere conocer todos los detalles? Pues acompáñeme a lo mejor del espectáculo en Famarazzi. Yo soy Héctor Acosta. Iniciamos con la familia futbolera de Larisa Vega. Ella compartió en sus redes sociales una tierna fotografía de sus familiares con las camisas de Club Deportivo Faz. Ellos apoyan siempre al equipo santaneco y a pesar de que perdieron la final contra el Alianza, sabemos que los seguirán apoyando donde y cuando sea. Y vaya baile que dieron algunos de los chicos conocidos de TCS como Billy Calderón y Alex Carranza al mejor estilo de la película Magic Mike. Ellos demostraron que están a un paso de ser strippers. Billy bromeó en sus redes sociales de que se pone a la orden para cualquier tipo de contrataciones. Sus admiradoras obviamente quedaron impactadas. El diseñador salvadoreño Rosenberg Rivas se fue a dar un paseo a México y sorprendió a sus seguidores al dejar sus estrafalarios atuendos para ponerse el de charro mexicano. Rosenberg siempre ha sido conocido por sus prendas que rompen con los esquemas y esta vez optó por lo más tradicional al ponerse uno de los trajes más emblemáticos de la cultura mexicana. ¿Y qué abdomen de acero? El del atleta Flor Morán, mejor conocida en redes sociales como la Blossom. En este video muestra el riguroso entrenamiento que realiza para obtener ese abdomen que tanto mujeres como hombres quisieran. Se nota el empeño que le pone en cada repetición. Yuri Rodríguez, el medallista de oro panamericano, dejó a un lado su faceta de atleta y volvió a uno de sus hobbies, que es la actuación. Esta vez como el personaje de la película Moana, el musculoso Maui. A Yuri ya lo habíamos visto como Gastón de la Bella y la Bestia y en otras obras de teatro más. Esta vez nos enseña que puede interpretar a un personaje muy querido de los niños, quienes por supuesto disfrutaron del espectáculo que brindó. Con esto vemos de que Yuri es bastante versátil en la actuación, muy bien por él. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que durante estas fiestas visiten Jesus Barbershop, los mejores en cortes de cabello y barba. Ellos se encuentran en el Centro Comercial Santa Elena Local 211 en la segunda planta en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán. Visítelos, no se van a arrepentir. Yo me despido hasta acá invitándoles a que no se pierdan Famarazzi durante los próximos días. Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!